Ya está aquí, está a punto de llegar el gran evento en el cual se va a añadir el versión 2 para Omega Mon en modo misericordioso juntamente con Omega Mon Alterese, Chris Guy Rolumon y Britt Greymon. Y va a empezar el lunes que viene con una duración de una semana. Y por sorpresa no es un evento tan complicado entre comillas porque no es un evento de ranking sino de intercambio de database muy parecido al de la primera parte. Y en este caso tendremos 6 niveles. La etapa extra va a aparecer en todos los niveles menos en el desafío y el bonus pero como diferencia va a aparecer lo máximo de 3 veces en el nivel principiante y 5 en los niveles experto y Omega. Y tendremos dos tipos de niveles experto. El primero va a ser el de tipo aparición en el cual tal como indica el nombre es más fácil que aparezca la primera etapa extra pero más difícil que aparezcan consecutivamente a partir ya de la segunda. Y el nivel experto de continuación es totalmente lo opuesto. Es más complicado que aparezca la primera etapa extra pero una vez aparecido continuar hasta la quinta va a ser mucho más fácil. Así que mi recomendación es que si tenéis suficientes chips de etapa extra suficientemente potentes como para que ya se abra la primera es mucho mejor hacer el de continuación. Porque podéis llegar hasta la quinta etapa extra que en este evento es un poco de ventaja ya que tenemos más etapas extras así que más database eso no está mal. Así que si tenéis algún chip de rango B o así ya sería mejor el de continuación. En cambio si tenéis pocos chips o ninguno de etapa extra mejor asegurarse que aparezca la primera que ninguna. El nivel de desafío será un nivel de gran dificultad para hacer un solitario una vez por día pero como diferencia con la primera parte va a gastar bastante menos estamina solamente 3 en vez de 33 y también va a dar un poquito menos de drop que ahora lo veremos pero será bastante elevado de todas maneras. Y el nivel bono seguirá siendo exactamente igual un nivel muy sencillo para hacerlo en solitario una vez por día también. Así que en resumen en el drop de este evento tenemos los niveles expertos que lo que dan dentro de la quest son 15 database y después por cada etapa extra que aparezca nos dan 3. Y el nivel omega tenemos la misma estamina que en la primera parte también en solitario se puede hacer las veces que se queda durante el día. Y lo que da es por cada Digimon una caja que equivale a 5 database, tanto en la quest principal como en la etapa extra. Y en la principal aparecen 3 Digimon así que 15 database asegurados aunque no salga ninguna etapa extra. Y después de los dos niveles extra tenemos el nivel desafío que gasta bastante menos estamina y solamente da 10 database menos, 140 por día se pueden conseguir. En la primera parte en el 150 por eso digo que la estamina ha rebajado bastante en comparación de los database que también han bajado. Y después el nivel bonus es el mismo y seguir dando 100 database por día, lo que equivale multiplicándolo por 7 a 700 database y esto ya equivale en upgrade data. Así que esto de manera asegurada, si lo jugáis una vez por día, lo tenéis. Y siempre es encontrar el efecto de los chips de drop, así que si lo tenéis todavía vais a conseguir más database. Los Digimon que van a tener los ads incrementados en esta parte del evento, es decir, el SPI multiplicado por 1,5 y ambos ataques doblados, son los Digimon Mega que se pueden obtener en el Mega Festival. Dinasmon, DinasmonX, Kranimon, KranimonX, Galamon, GalamonX y Galamon en modo Crimson. Os van a hacer la vida más fácil sobre todo en el nivel desafío. Y vamos con el intercambio de los database de la versión japonesa que seguramente será el mismo en la versión global como en todo el evento. Y tenemos en primer lugar los upgrade data de tipo luz, tierra y electricidad, un máximo de 9 a un precio de 700, igual que en la primera parte. Y los refactors también igual que la primera parte y al precio habitual. Aparte de eso también tenemos algunos chips. En primer lugar el de tipo impacto para los skills de tipo electricidad. Sería el más adecuado para Omega Monal TLS con el skill de este elemento porque puede tener 2 y este no sería el mejor skill de los dos. Pero sí que sería el siempre recomendado en caso de tenerlo. Y también sería el adecuado para Blitz Greymon que también sale en este evento. Y para otros Digimon fuera del evento como Hercules Cauterimon, etc. Digimon que tengan un disparo. Cuantos menos, más se incrementa el daño. Y después tenemos el de tipo wood que sería el contrario. Cuantos más disparos, más se incrementa. De tipo neutro y tierra. Sería el más adecuado para Omega Monal TLS con el skill de tipo neutro que sí que sería más recomendado. Y también tenemos el de tipo tierra para Cresgarurumon que también sale en este evento. Y para otros Digimon fuera del evento como Craniumon, Raymon en modo explosivo, Ulfosvidramon, etc. Y finalmente también tenemos los ítems para abrir más espacios para chips. Un máximo de 3 a un precio de 700 como siempre. Pero vamos con lo importante que son los fragmentos de Mega. Y tenemos repitiéndose los de Omega Mon, Walglymon y Metalolomon que ya los vimos en la primera parte. Además los precios son exactamente los mismos. Y también los fragmentos de Omega Mon en modo misericordioso y Omega Mon Alter S tienen el mismo precio que los de Omega Mon X y Alter B de la primera parte. Así que el coste de llegar a un Omega Mon en modo misericordioso, versión 2, desde 1 más 4 que ya tengáis, va a ser el mismo que para Omega Mon X quedan unos 16.000 database, que tampoco es que sea una cifra baja. Pero al menos se mantienen los precios, aunque el evento es un poquito distinto, pero no tanto. Así que mi recomendación es, en primer lugar, ir a por Omega Mon en modo misericordioso, si os interesa, el más fuerte, que no hay ninguna duda, que es este Digimon. Y en segundo lugar, conseguir los fragmentos de Omega Mon en modo misericordioso, o en el caso del evento anterior de Omega Mon X, porque son los que van a costar más de conseguir. Por ejemplo, los fragmentos de Omega Mon se pueden conseguir también cuando tengamos el evento de Imperial de la Mon en modo paladín, o los de Omega Mon y Metal de la Mon cuando salga el evento de los mismos con Anticuerpo X. Así que claramente hay que conseguir lo que cueste más de que se vaya repitiendo. Las upgrade data y chips también se van repitiendo más, así que claramente aquí tenemos que conseguir los fragmentos del Digimon más fuerte. Ya que también se pueden conseguir los fragmentos de Omega Mon y Metal de la Mon del intercambio de chips de evento, y seguramente tendremos otros eventos de tipo Rush, en los cuales se va repitiendo bastante. Y aquí tienen los requerimientos para llegar al versión 2 de los Digimon especiales de este evento. Tenemos como siempre dos vías, hacerlo desde el propio Digimon en más 4, o evolucionar desde el Digimon anterior en versión 2. En este caso tenemos a Omega Mon en modo misericordioso, que nos va a pedir con la misma estructura de Omega Mon X, 35 fragmentos de cada uno, del propio Digimon, de Omega, de War y de Metalurumon. Y después también 15 upgrade data de tipo Luz, que es el tipo que corresponde en este caso. Y desde Omega Mon en versión 2, nos pediría 56 fragmentos de Omega Mon Misericordia y 6 upgrade de tipo Luz. Y después también tenéis los de Omega Mon Alt S, que siguen la misma estructura que los de Omega Mon, que también los tenéis aquí. Para este evento tendremos dos nuevos chips en el gacha de chips, porque aunque el evento sea más o menos igual que la semana pasada, los databytes son distintos y por lo tanto los chips también. Así que tenemos el de Drop y el de la tapa extra, que este último estará asegurado cada vez que juguéis a la opción de 10 chips. Y de los de tipo solamente aparecen los de tipo Luz y Electricidad. Y también se pueden conseguir de este gacha los chips de tipo Remedio, que curan el sueño tanto del propio Digimon que lo lleve equipado, como el de un compañero, que es el de cancelación. Y como máximo, un número determinado de veces durante la batalla, y a cambio va a restar un porcentaje del HP máximo del Digimon que lo lleve equipado. El Mega Festival seguramente será el mismo que en la versión japonesa, y lo que tendremos es que todos los Digimon aparecen con el nivel al máximo y alimentados, como siempre. Y lo importante es que en la opción de 10 Digimon, la primera vez que lo juguéis, tenemos un 50% de descuento en el precio, solamente va a costar 100 Digistons. Y además, cada vez que lo juguemos nos aseguran un Digimon Mega en más 2, que tenga un líder skin de los de tipo Perfecto o de los de tipo Linked. Además, tenéis una jugada a la captura de un Digimon gratuita por día, así que no os olvidéis. Y los Digimon Mega que se pueden obtener son Dinasmon, Dinasmon X, Granimon, Granimon X, Galanmon, Galanmon X y Galanmon en modo Crimson, que son los que van a tener stats incrementados en el próximo evento. Este gacha no vale mucho la pena, tampoco a nivel de los líderes que garantizados, porque de los dos tipos que tenemos, el que interesa más es el de tipo Linked, porque el otro solamente se aplica cuando el Espíritu está al 100%, y eso en batalla del coliseo va a durar poco. Y sé que es verdad que los de tipo Linked son un poco restringidos, porque para aprovecharlo al máximo, todos los Digimon tendrían que ser de la misma tribu, ya que el efecto se va a aplicar, si el Digimon es de la misma tribu que el que tenemos en posición de líder. Pero podemos encontrar equipos que los Digimon todos sean de la misma tribu, pero que sean bastante distintos a nivel de skill principal y características. Y aunque no sea así, si tenéis un equipo todo de Digimon de la misma tribu, por ejemplo, Mega Mon X o Mega Mon Md.S. y Gordioso, entonces da igual, porque con eso ya vais sobrados, así que tampoco es tan complicado. Pero, como digo, os podéis tocar del otro, y solamente jugáis por líder skill, podéis tener menos o más suerte. Y aquí tenéis los stats de los nuevos Digimon que se les va a añadir el version 2 en este evento. En el caso de Grisgarurumon y Grisgarurumon, interesan más solo para conseguir a Omega Mono TLS. Es un Digimon que, con el version 2, gana más resistencia, más estamina, más aguante para el coliseo, que es lo que le conviene con el skill que solamente gasta 2 de AP, porque puede tener 2, este sería más interesante. Así que, cuanto más dure en batalla, más veces podrá usar este skill y explotar al máximo esta ventaja que tiene. Así que es un Digimon fuerte. Pero no llega al nivel de Omega Mono en modo Misericordioso. Ya era el Digimon más fuerte del juego en más 4, así que en version 2, todavía más. Y a diferencia de su compañero Omega Mon X, este sí que ve una gran mejoría en el efecto de su skill, porque sí que está afectado por el stat del ataque, que incrementa bastante con este version upgrade. En cambio, Omega Mon X, como tiene un daño fijo, no se veía mejorado en ese sentido, pero en todo lo demás sí. Y también hay que decir que la defensa ha incrementado mucho, un poco más de lo esperado. Así que, en definitiva, si queréis algo más fuerte del juego, lo tenéis delante de vuestros ojos. Es Omega Mono en modo Misericordioso. Tiene de todo, menos misericordia, porque como os lo encontréis en el coliseo, vais a sufrir. También vais a sufrir en las cuerdas del evento, en el nivel desafío. Y como último mensaje de esperanza relativo a ese Digimon, primero reconocer que obviamente es un Digimon fuerte, duro y sobrenatural. No tiene rival, de momento. Pero en el mundo digital todo puede suceder. Así que, ¿quién nos asegura que el día de mañana no aparezca Alpha Monor Yukon, por ejemplo? Y como Alpha es más que Omega, le quite el sitio a ese Digimon. Y eso es todo. Tenéis todo lo relacionado con los Digimon de este evento. ¿Cuál es el más fuerte comparación entre un Megamon X y un modo Misericordioso? Etcétera. En la descripción. Y nos vemos muy pronto.